Dale Estudio Yeah, yeah, eh, eh, Deli Music Tu niño favorito, yeah, ah Llego mi momento, tinso Cero sentimiento, empiezo Ritmo en argumento, no lo invento Letras salen de mi mente cada vez que aprendo Llego mi momento, tinso Cero sentimiento, empiezo Ritmo en argumento, no lo invento Letras salen de mi mente cada vez que aprendo Let's go party girl, hay que celebrar Si se monta en la tarima, Deli Music va a explotar Cantando como un animal, si te sientes mal Yo tengo la cura que te va a ayudar Se llama antienvidia No malas si lo que tengo te fastidia Se ando por la villa, negociando en una silla Alguien relajado con un juguito de bingo Llego mi momento, tinso Cero sentimiento, empiezo Ritmo en argumento, no lo invento Letras salen de mi mente cada vez que aprendo Llego mi momento, tinso Cero sentimiento, empiezo Ritmo en argumento, no lo invento Letras salen de mi mente cada vez que aprendo Me gusta, me gusta Un flow perfecto y lo acepto Y a mis fans le tengo afecto Si algo tengo que decir, lo digo directo Entiendo, te gusta el negro con intelecto Lo digo por algo Cero sentimiento amargo Con mi nieve ya en ruedos Sin embargo, life you are Dung, yeah Vive tu guerra Moviendo con mi flow solito Toda aquí a Inglaterra Nunca hay leal, nunca Moviendo perra Moves conmigo y mi flow A tu flow se aferra y la puerta cierra No hagas bulla Tómate el prepag Y si no me aguanta Recoge y haz un equipaje Y no me provoques Que breve me pongo salvaje Con tu partida repito A la vez que Llego Oh, mi momento Tinso Cero sentimiento Empiezo Ritmo en argumentos No lo invento Letras salen de mi mente Cada vez que aprendo Llego mi momento Tinso Cero sentimiento Empiezo Ritmo en argumentos No lo invento Letras salen de mi mente Cada vez que aprendo Yales No están creyendo en detalles Solo quieren pa' que le compren Y se la guayen Menos que se respalen Con plata en la cual Y se están gozando Con nuestros reales Soy el intruso Que bota frases Sin tomar curso Contando el instrumental Que el produ puso En cada tema De mi letra abuso Vives mi vida Y a diario a tu mujer Le enchuso Incluso Si quien arrima Toda pone ahí en tu habitación Disculpa de mi parte Si dañé tu relación Se comió conmigo Si no le prestabas atención Tu hiciste Como una adorna De tu colección Lo siento Si bajaba Y te besaba Lo lamento Pero no me retracto Por ese queso Si fueron buenos polvos Lo que tuve en aquel tiempo Llegó Mi momento Tinso Cero sentimiento Empiezo Ritmo en argumento No lo invento Letras salen de mi mente Cada vez que aprendo Llegó mi momento Tinso Cero sentimiento Empiezo Ritmo en argumento No lo invento Letras salen de mi mente Cada vez que aprendo Ay no Otra vez la sacamos al estadio Confirmo los rockers Cielo mi amor Te amo mamá Te amo hermanita A tele ¿Dónde están los chatos? Los 11k Chagelizura El que no la vive No la entiende Y seguimos Díselo a Charri Que locura loco Díselo a Charri Díselo a Charri